El partido Estábamos ahí sufriendo, el partido estaba difícil y fue una contra que vi Luis y le puse ahí el balón de primera porque vi que estaba solo, que tenía tiempo para ir para la portería y él pateó del medio campo y ha hecho un gran gol. Yo pensé que él iba a llevar la pelota mucho más tiempo, pero pateó de ahí, ha hecho un golazo y es normal en él. Son cosas normales de quien se da bien dentro del campo porque ha hecho asistencia, ha hecho gol y normalmente siempre festejan juntos.